Tú que en la calle eres tú un mes de blanco y que crees que los hombres no deben llorar Tú que te creas que todo lo puede y que nada en la vida te ha de espantar Permíteme una pregunta que si tu almohada pudiera hablar otra sería la historia, otra sería la verdad Pero si tu almohada hablara seguro decías ya no aguanto más Ya no seas un bastante ya cambies la punda que esta me da Y donde quieras que vaya la voz de tu almohada te seguirá Ya no seas un cobarde y ríndete a Cristo Y verás que otro gallo se cantará Va por el mundo fingiendo alegría Ocultando tus penas y ocultando tus manos Llorando tus penas en la soledad ¿De qué te sirve ocultarlo? ¿De qué, de qué te sirve llorar? Si es que cambies el almohada, mi amigo Tu vida no cambiará Pero si tu almohada hablara Pero si tu almohada hablara Seguro decías que no aguanto más Ya no seas un cobarde y ríndete a Cristo Y verás que otro gallo se cantará Ya no seas un cobarde